Trabajamos fibras naturales, la mayoría somos cesteros. Este canasto es elaborado en cucharo, o sea, todo este material de acá, esta parte es cucharo. Estas canastecas son para cuchareras, las usan para cuchareras en los restaurantes. Son elaboradas en un vejugo que se llama tripeterro. Bueno, Alia, ¿y estas flores que son como en otro material, en qué están elaboradas? Esas están elaboradas en calceta de plátano. Esa calceta es la que se recolecta por aquí, en las fincas, por acá. Señal Memoria, imágenes y señores para la historia.